Yo me enteré al día siguiente. Me vinieron diciendo que un chico de Atarrabia le habían dado un pelotazo en la cabeza, que estaba muy grave en la UCI, que tenía muy mala pinta. Cuando me enteré que era chuma, pues unos sentimientos muy bestias. Mucha rabia, mucha impotencia. Y más cuando no sabíamos si iba a salir, porque todo apuntaba que se quedaba ahí. Según nos contaron, estaban en lo viejo y había, como casi todos los fines de semana en esa época, había movida. Le tiraron un pelotazo en la cabeza a una distancia de cuatro metros. Según dicen, es una medida y eso a Soria. Yo lo llamo tirar a matar. Nos podía haber pasado cualquiera porque todo el mundo nos hemos tenido que resguardar en un bar, en un portal. Cada vez que subíamos a ir uña de marcha. Y esta vez le tocó a chuma. Pues en el hospital entramos y vimos en la UCI una ventana y chuma lleno de tubos. La cabeza abierta, la habían operado de urgencia la misma noche que le sucedió. Para quitarle un coágulo. Había muchísima gente y un ambiente de mucha rabia, de mucha tristeza, de querernos llorar y no poder. Creo que no llegó un mes en coma y salió. Fue una fiesta. De ahí, estaba en el antiguo hospital de Navarra, de ahí lo llevaron a Ubarmin. No sabía ni hablar, ni moverse. Tenía todo el lado derecho paralizado. Y entonces, pues cada día era un logro más que tenía. El día que habló, pues fue la leche. El día que se reincorporaba, que le quitaban la sonda, que le quitaban... Cada día era una fiesta para seguir adelante. Secuelas todas. Volví a nacer, era como un chiquillo. Un crío que, absolutamente dependiente, no puede vivir solo. Siempre tiene que estar acompañado. Y nada, tuvo que volver a andar. Iba todos los días a rehabilitación cuando estaba viviendo aquí en Natarrabia. Luego ibas a su casa y le veías haciendo los ejercicios, metiendo los garbanzos en la botellica de turno. Se quedó mal. Mal. Muy mal. Le jodieron la vida. Y nada, ¿verdad? Habla. Habla. Habla.